La foto muestra a Rojtka Gotziewska, una enfermera de 8 años durante el levantamiento de Varsovia. Roa nació el 31 de marzo de 1936. Esta es una niña que ayudó en el hospital de campaña de la empresa Costa en una casa de vecindad en la calle Moniustkionce. Gracias a sus esfuerzos se salvaron muchas vidas. Una foto de agosto de 1944 de Eugeniusz Lokajski-Brog, uno de los fotoperiodistas más importantes del levantamiento de Varsovia. Sobrevivió a la guerra. Después vivió en Francia, donde murió en 1989 a la edad de 53 años.